Mucho premio, mucho fururu para gente que nunca sale del laboratorio a resolver los verdaderos problemas del mundo. Sé que alguna vez has escuchado esto, así que hoy el reto es contarte en menos de un minuto por qué han sido importantes los noveles de física del año 2021 y cómo su trabajo se traduce en beneficios para tu vida. Bien, saber cómo se mueven las nubes en el cielo o incluso cómo se pueden acomodar desordenadamente los átomos en ciertos materiales son tareas entregadas al azar, a lo aleatorio. Pero los tres noveles de física del año 2021 han sabido encontrar estructuras, patrones escondidos detrás de los átomos, de hechos aparentemente fortuitos en la naturaleza y en los estados de la materia. Sus descubrimientos han podido ser aplicados en el desarrollo de modelos del monitoreo del cambio climático, por ejemplo, del comportamiento de los fenómenos climatológicos e incluso en las matemáticas y el machine learning, mucho de lo cual funciona en las apps que llevas hoy en tu celular. Así, los galardonados en la categoría de física en este año han logrado este reconocimiento por, y leo, contribuciones innovadoras a nuestra comprensión de sistemas complejos. Siucuro Manade y Klaus Hasselman en particular, por el modelado físico del clima de la Tierra, cuantificando la variabilidad y prediciendo de manera confiable el calentamiento global. Mientras que el italiano Giorgio Parisi lo hizo por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones de sistemas físicos desde la escala atómica a planetaria. ¿Con qué se come esto? ¿Para qué me sirve en la vida diaria? ¿Qué hace la ciencia de los Nobel por mí? Pues bien, el reto de hoy es contártelo para cada uno de estos tres casos en apenas un minuto. Así que, ¡corren los relojes! Bien, vamos con Manade. Él demostró cómo el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera aumenta la temperatura de la Tierra cuando en los años 60 desarrolló modelos físicos del clima de la Tierra. ¿Qué lo hace tan genial como para merecer un Nobel? Hay que hablar primero de cómo funciona el calentamiento global. La Tierra recibe radiación del Sol y a su vez la rebota, calentando así su atmósfera. Sin eso, la Tierra sería sumamente fría e inhabitable. Pero al calentarse demasiado también puede ser inhabitable. Y pese a representar el 0.04% de la atmósfera, el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante en este proceso. Puesto que, al calentar al planeta, el calor incrementado genera más vapor de agua en el ambiente y ello aumenta aún más el calor. Sin contar con el poderío computacional que hoy tú llevas en la palma de tu mano con tu celular, Manabe hace 60 años creó un modelo climático que no solo consideraba los gases de efecto invernadero sino también el movimiento ascendente de las masas de aire caliente para establecer, por ejemplo, que cuando el nivel de dióxido de carbono en el planeta se duplica la temperatura global aumenta en 2 grados centígrados. Es así como su trabajo sentó las bases para el desarrollo de modelos climáticos que hoy nos permiten saber el futuro del planeta. Round 2. Fight. Ya en los 70's, Klaus Hasselman logró vincular el tiempo y el clima al encontrar una manera de incorporar los cambios climáticos rápidos y caóticos en los cálculos de los modelos climatológicos. Sabemos de sobra que el aleteo de una mariposa en la selva amazónica puede ocasionar o desencadenar una tormenta en los Estados Unidos. Les digo que fue la mariposa, fue la mariposa. El efecto mariposa sí, describe lo aleatorio y caótico de los fenómenos del clima pero Hasselman desarrolló una forma de entenderlo pese a ser un conjunto de data ruidosa y desordenada aparentemente. Imagina que vas paseando a tu perro y de pronto no puedes sentir tus piernas ni puedes verlas. ¿Cómo saber hacia dónde estás avanzando o si estás avanzando del todo? Pues gracias a las huellas de tu perrito si se mueven hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados o alrededor tuyo. Algo así hizo Hasselman con un modelo climático estocástico que integra lo aleatorio en sus cálculos incluso los cambios violentos y rápidos en la atmósfera que van calentando lentamente el océano. Al desarrollar aún más su modelo reparó en que las observaciones y las consideraciones teóricas revelaban claros rasgos del ruido y las señales de cambio como la radiación solar, las partículas volcánicas o los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estas cosas observables, como las huellas del perro echaban luz sobre los demás rastros del impacto humano en el clima. Round 3. Fight Diez añitos luego de lo de Hasselman, ya en los ochentas Giorgio Parisi encontró patrones ocultos en materiales complejos desordenados ¿Qué cosa es un material complejo desordenado? Un ejemplo es el vidrio que se comporta mecánicamente como un sólido pero carece de la periodicidad atómica de los cristales. Esto se traduce en la gráfica que puedes ver a continuación. Mira aquí el acomodo de los átomos. En el cristal hay un ordenamiento que está ausente en los átomos del vidrio como podrás ver. La manera en que se acomodan los átomos de los materiales desordenados es aleatoria pero aún así Parisi logró entender estos sistemas desde el estudio del vidrio de spin un tipo especial de aleación de metal en el que los átomos de hierro por ejemplo se mezclan aleatoriamente sobre una rejilla de átomos de cobre configurando así un estado magnético caracterizado por adivinaste su aleatoriedad. ¿Cómo así? En un imán normal los átomos giran o apuntan hacia una misma dirección pero en el vidrio de spin algunos van en una y otros van en la dirección opuesta. Parisi, digamoslo así, le sacó la línea a estos sistemas y sus descubrimientos hoy son cardinales para la teoría de los sistemas complejos y permite entender no sólo materiales y fenómenos aleatorios de la física sino también en las matemáticas, la biología, la neurociencia y el aprendizaje automático, inteligencia artificial nuevamente. ¿Qué tal? ¿Lo logramos? Espero que sí. Así que prepárate para repetir el plato la próxima semana con los nobeles de química y siguen compartiendo esta dosis de ciencia para impulsar el avance de la cultura científica en el país. Nos vemos en 7 días. ¡Chau! Bicentenario del Perú 2021